Bueno, supongo que usted conoce a Albert Rivera, un bomboncito con más tics que un reloj, un producto publicitario que representa la derecha más rancia creado para salvar al PP, perpetuar el post-franquismo del régimen del 78 y dar continuidad al sistema fascista. La casta le ha encomendado la labor de frenar el independentismo catalán e impedir la regeneración democrática y social de España. Albert Rivera llevaba tiempo preguntándose cómo podría ser un personaje político de primera fila de forma rápida, porque en el PP estaba condenado a chupar cola durante años. Así que pensó en Rosa Díaz, esa lagarta que se fue cabreada del Partido Socialista cuando no le dieron el cargo al que aspiraba. Mejor cabeza de ratón que cola de león, pensaría. Y constituyó Unión, Progreso y Democracia, UPyD. Pero, ¿y qué defendería dicho partido? La unidad de España y el odio a todos los nacionalismos excepto el español. Ese era un mensaje que daba muchos votos a los partidos españoles y ella, singularizándolo, seguro que encontraría un buen número de ingenuos que la votaría. Albert Rivera, pues, pensaría, yo crearé lo mismo desde Cataluña. Seguro que en Cataluña también hay un buen número de nostálgicos del régimen franquista que se me unirán si predico la sagrada unidad de España y la catalanofobia. Desde el principio, contó con algunos tipos resabiados, corroídos por la envidia y el odio a Cataluña, como Albert Boadella, Francesc de Carreras o Arcadí Espada, y según dicen, con parásitos políticos como Alfonso Guerra. El partido no tenía mayor recorrido. Las intervenciones de Rivera en el Parlamento catalán se limitaban a pedir al presidente más que abandonar. Su mensaje gozaba de una sequía total. Hasta que un día apareció Podemos, un partido burgués que hablaba de reformas con planteamientos cercanos al 15M. El régimen postfranquista temió por su continuidad porque Podemos, con el apoyo del Partido Socialista, podía echar del poder al Partido Popular por los siglos de los siglos y empezaron a oírse voces de alarma dentro de los poderes económicos y fácticos del Estado. El presidente del Banco de Sabadell, por ejemplo, reclamó un Podemos de derecha que, por descontado, cambiar algunas pocas cosas, pero sí cambiar nada fundamental. Y a partir de entonces, Albert Rivera se convirtió en un tertuliano que salía a diario en los principales periódicos de Madrid y en las emisoras de radio y televisión. Es el político español que más veces ha salido en las televisiones españolas, incluida TV3. Además, se dice que Ciudadanos ha tenido más soporte económico que ningún otro partido en las últimas elecciones. En resumidas cuentas, la casta española adoptó a Rivera para defenderse. Por supuesto, para Ciudadanos las instituciones están bien como están. Solo hay que cambiar los que gobiernan y ponerles a ellos. ¿Y qué hacen o dicen Rivera y los suyos? ¿Presentan mociones en defensa de la unidad de España? ¿Dicen que la soberanía popular corresponde a todos los españoles? ¿Que no se pueden desobedecer las leyes aprobadas democráticamente? ¿Que los catalanes no tienen derecho a marchar de España? ¿Y que están dispuestos a pactar con cualquiera que se oponga a la independencia? Y en su partido se escriben cosas como ¿Nos limpiaremos el culo con la estelada? Puta Cataluña. ¿Mantendremos al PP en el poder? ¿Devolveremos al catalán al lugar donde lo puso Franco? ¿Acabaremos con el chantaje de los catalanes? ¿No permitiremos que lo que hemos hecho hasta ahora se lo cargue un presidente corrupto como más? Daltar Rivera, en el fondo, no es más que un ambicioso ingenuo En cuanto la casta no le necesite le dejarán caer con la misma rapidez que lo han encumbrado como les ocurrió a Rosa Díaz y Durán Illeida Pero él se lo ha creído y dice tonterías como Dejen de crear estructuras de Estado en Cataluña porque cuando yo gobierne las desestructuraré La única cosa que aúne a los independentistas es mantenerse en el poder expoliando a los catalanes Nosotros representamos el cambio sensato No quiero gobernar España sin Cataluña Forzaré un gobierno constitucional y democrático en Cataluña Reformaremos la constitución negando la autodeterminación y el concierto económico para Cataluña En resumidas cuentas Albert Rivera es centralista, populista defensor del capitalismo de amiguetes madrileño y de la subordinación política de Cataluña Su programa fiscal dicen que coincide con el de la FAES y a buen seguro que a él mismo le gustaría emular a Aznar En sus filas se encuadran socialdemócratas, liberales, falangistas y xenófobos unidos por la catalanofobia Y si hablamos de corrupción sin haber todavía tocado el poder ya tienen un buen número de corruptos entre sus dirigentes Dos fundaciones denunciadas Un imputado por fraude fiscal Uno que tiene cuentas en Suiza Y un imputado en el caso Innova, por el momento ¿Y qué dice Arrimadas, su telonera en Cataluña y candidata a presidir la Generalitat? Que cuando presida la Generalitat va a solucionar el problema del paro Y que es incompatible llamar a la desobediencia y ser demócrata Solo con estas dos afirmaciones tengo razones suficientes para saber que esta chica no es más que un título con patas Más inmadura que un albaricoque en el mes de abril Hay que ser muy, pero que muy estúpido para no saber que el sistema capitalista necesita parados para sobrevivir Y que la misma democracia y todos los derechos de los que gozamos actualmente se consiguieron con la desobediencia civil Si tuviera que definir de forma gráfica a ese par de pajarracos Rivera y Arrimadas Diría que son como dos bombones con su celofán y su lacito azul Pero que si cometes el error de abrirlos te encuentras con dos mierdas en las que se mueven serpientes venenosas silbando odio contra los habitantes de Cataluña silbando ambición desmesurada prostitución ideológica fascismo y todas las miserias humanas imaginables Estos personajes con el único fin de trepar y triunfar personalmente se han propuesto hacer daño a los catalanes y a los españoles sirviendo a los poderes fácticos que exprimen, explotan y matan de hambre a la población entera Por supuesto ambos ignoran que la Constitución Española recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU y que dice todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación Si alguien les vota en Cataluña debe saber que votará contra sí mismo y sus descendientes Votar independencia por el contrario supone votar el futuro más prometedor para todos los habitantes de Cataluña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!